¿Qué es la Comisión de Agroecología? Que tomen en cuenta el cambio climático, que tomen las medidas necesarias para evitar la llegada de fósforo, nitrógeno o cualquier contaminante a los cursos de agua y creo que además es acelerar el camino hacia un nuevo paradigma agronómico de producir alimentos en forma sinérgica con la naturaleza y no luchando contra la naturaleza. Entonces esta comisión tiene dos representantes de las organizaciones sociales y representantes del Estado y empezamos entonces a trabajar juntos en ese camino. Uruguay está llamado a ser un país de vanguardia en muchos aspectos en los que tiene la capacidad de marcar tendencia y de probar soluciones a problemas globales. Ya lo ha hecho históricamente en muchos casos, tal vez los más vinculados a la producción agropecuaria tienen que ver con la trazabilidad del ganado, que es una herramienta que justamente en una transición agroecológica está llamada a trascender la ganadería y aplicarse a otras cadenas productivas. Y creo que tenemos toda una tarea de acelerar una transición desde lo que podríamos llamar la primera revolución verde, que tuvo como objetivo central el aumentar los rendimientos por hectárea y el solucionar el envión poblacional que se generó a lo largo del siglo XX y que todavía estamos transitando hacia una segunda revolución verde, que sea una revolución que al mismo tiempo que logra alimentar correctamente al conjunto de la población mundial, que sigue siendo un desafío muy importante y que tan desafío es que recibió el premio Nobel en esta semana, al mismo tiempo restaurar ecosistemas, contribuir a la recuperación de biodiversidad, a frenar la sexta extinción masiva de especies que está ocurriendo en este momento y sobre todo, a mi entender, a frenar el cambio climático, el calentamiento global, que entiendo es el gran desafío que la especie humana tiene en este siglo y que es un desafío en el que todos los sectores de la economía tienen que involucrarse. La transición a una producción sobre bases agroecológicas tiene otros componentes, tiene componentes sociales de priorizar a la producción familiar, de sostener un entramado social en el ámbito rural capaz de, bueno, de realización lejos de los centros urbanos, tiene una priorización por la producción familiar, por lo tanto, y de pequeña escala, pero también entendemos que para tener realmente un impacto global tiene que aportar soluciones a la pequeña, a la mediana y a la gran escala y en ese sentido creemos que hay una transición necesaria en la agricultura, en la ganadería, en la lechería, en la granja. Así que, bueno, vamos a estar trabajando en estos años sobre algunos lineamientos que las propias organizaciones sociales han puesto como prioridad, entre ellas lograr un aumento en la producción sobre estas bases que además le dan al consumidor una garantía adicional de inocuidad, generar, acelerar un cambio cultural que lleve a que los consumidores tomen mayor conciencia del impacto de los alimentos en su salud y en la salud del planeta. Queremos darle un énfasis importante a la investigación, creemos que, bueno, sin generación de conocimiento va a ser muy difícil generar estas soluciones, implican trabajar sobre una visión mucho más sistemática y holística de los sistemas y tal vez venimos de una tradición de investigación sobre un único problema concreto. Acá hay tantos problemas concretos para solucionar, como en cualquier producción, como también enfoques más transversales entre distintas disciplinas. Y hay toda otra categoría de desafíos que tienen que ver con la certificación y con la registración. Estamos acostumbrados a registrar una molécula que demuestre que soluciona tal problema, pero aquí las soluciones muchas veces vienen de organismos vivos que ayudan a controlar a otros organismos vivos, eso implica todo un desafío sobre cómo registrar microorganismos o incluso conjuntos de microorganismos que son útiles, pero bueno, hay que medir esa utilidad, hay que evaluar ese riesgo y es algo a lo que no estamos necesariamente acostumbrados, estamos mucho más acostumbrados a trabajar con situaciones más simples derivadas de, bueno, testear una única molécula que soluciona una sola situación problemática. Eso por el lado de la registración, también hay todo un trabajo para hacer por el lado de la certificación, Uruguay cuenta con un sistema de certificación participativa que ha recorrido un camino muy valioso, pero también tiene que solucionar una certificación que le permita exportar, nosotros estamos convencidos que la seguridad alimentaria es muy importante, pero que la producción que logra exportarse da una garantía adicional de seguridad alimentaria porque de alguna manera se compromete en el esfuerzo de generar excedentes y de lograr generar divisas que paguen el trabajo nacional de pequeños productores, de asalariados rurales, con productos que pueden llevar un sello distintivo, una marca país y generar un valor adicional por la calidad del producto y por la calidad de los procesos que están involucrados, que entendemos es algo que cada vez más se va a valorar en el mundo. Entonces, bueno, por un lado están todos los temas vinculados a la registración, por otro, todos los vinculados a la certificación, así como salvaguardar que no se vendan productos que se llaman orgánicos, pero que realmente no lo sean, que hoy no tenemos la plena capacidad de chequear si lo que se llama orgánico en el mercado realmente lo es. Hay otras tareas importantes, entre ellas quisiera destacar el rescate de las genéticas criollas y nativas. Uruguay tiene varias frutas nativas que son valiosas, que muchas veces otros países las desarrollan y luego las exportan al mundo y que Uruguay las ha dejado de lado y tiene un conjunto de variedades llamadas criollas que han mantenido pequeños productores de generación en generación y que hay que hacer un esfuerzo por preservar, primero porque significan un patrimonio histórico de la agricultura uruguaya, pero por otro lado porque son genéticas que han demostrado su adaptación a las condiciones de producción de Uruguay y que por lo tanto merecen un esfuerzo mucho más activo en términos de preservación, multiplicación, investigación y desarrollo. Y creemos también que la producción sobre valiosas agroecológicas debe servir para acortar la distancia entre productores y consumidores. Ahí hay todo un área de trabajo, por un lado en lo relacionado a huertas urbanas, tenemos que enverdecer las ciudades, si se permite la expresión, generar una cultura de cultivar los propios alimentos, llevar las huertas a cuantas más escuelas sea posible, usar el cultivo de plantas y la huerta como un mecanismo para la educación ambiental de los niños y para la educación en general de los niños, es una herramienta para aprender matemáticas, geometría, biología, pero también para aprender actitudes, de cuidar a otro ser vivo, de saber esperar, de que ese saber esperar luego da sus frutos y que esos frutos pueden ser compartidos y llevados a la familia en un plato y promover mejores hábitos de alimentación. Entonces, realmente es un tema en el que entendemos que hay muchísimas áreas de trabajo, creemos que hay también un área de trabajo a desarrollar a través de las compras estatales, entendemos que es de toda lógica privilegiar en las compras para hospitales, para escuelas, alimentos que tienen una calidad garantizada y que son realizados sobre determinadas bases que se entiende útil promover, ahí también queremos trabajar en racionalizar las compras estatales y usarlas como un estímulo a este segmento de producción. Es un tema en el que entendemos imprescindible la cooperación internacional, hay desarrollos muy importantes y muy interesantes tanto en América Latina como en Europa, como en algunas zonas de Estados Unidos, creemos que esto puede ser también una vía para que Uruguay se conecte con el mundo en una primera etapa y ojalá se distingue en el mundo como un país que se anima a intentar ser vanguardia desde lo científico a lo productivo a la construcción de redes de convivencia y de educación colectiva por esta vía. Gracias. 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 Gracias.